Hoy Top 10 enumerará a las 10 mejores boy bands de todos los tiempos Un programa lleno de hombres que ninguna mujer se querrá perder Pues en esta ocasión vamos a tener las 10 mejores boy bands Así que niñas por favor váyanse Sin embargo desde el minuto 1 de nuestra junta de información La polémica estará desatada en este conteo Me van a linchar Pero la primer boy band de la historia se llama Los Beatles Salte tú también como Los Beatles Estás listo para conocer las 10 grandes boy bands de la música ¿Sabes qué es una boy band? Pero la definición de boy band a lo que tenemos hoy es Grupo de chavos que no cantan y hacen coreografías divertidas Iniciamos En la decisión de las mejores boy bands de la historia Tenemos a una boy band que se separó en el 2007 Y en el 2010 regresaron con Toño, Pepita y Flor Con este reencuentro increíble Por supuesto que estamos hablando de Mercurio Y por cierto hablando de Mercurio Muchísimas gracias a Guadalupe Que en Twitter se llama Arroba Upisorat Y nos dice que no se pierdan a Arroba Mercurio Este 19 y 20 de octubre En concierto en el Teatro Metropolitán Y los tenemos aquí En la quinta posición de nuestro conteo Ellos son Mercurio La quinta posición tenemos a Mercurio Mercurio era su mega fan de chiquita Ellos y bueno Fue en grupos que marcaron una historia importante para la música latina El ejemplo perfecto de la fórmula Creo que aquí la fórmula fue llevada a cabalidad Uno de ellos, el feo es el que canta Los demás están alrededor Uno fuertecillo, otro galancillo Estar colado por ti es facilísimo Y me tienes ya enamoradísimo Y todos los estereotipos puestos ahí en los cinco integrantes Que hay cinco, es el número importante El niño bueno, todo esto Hay coreografías, hay canciones pegajosas Sacaban una balada, seguían una movida Sacaban una balada, era una movida Todo era fórmula y les funcionó La verdad, a mí me gustaba muchísimo Creo que es de los únicos que me acuerdo De haber ido a un concierto y cantar De todas las bandas que quedan Es la que menos tiempo duró Duraron nada más cuatro años ¿De verdad? Sí Fueron grupos que marcaron una historia importante para la música latina Pues una banda que de verdad Explota ya como pasó Fue un par de aguas en México, ¿no? Magneto, Mercurio Surgieron en el 95 Y se fueron en el 99 Y Dios, no sé qué pasó con ellos Pero todo el mundo los conoce Y chicas por arriba Chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas en un sueño Chicas en un suceso Chicas que tienen un que nosotros queremos Nosotros admiramos como bailaban, ¿eh? Porque todo el tiempo Y ahora que nos hemos encontrado Siguen bailando igual Con la misma energía y el mismo entusiasmo Era fan, así, amaba a Poncho Hacían carita, ¿no? De galán se iba cantando ya como así Y de... Como que... Tenemos a uno de los grupos norteamericanos más exitosos de la música Fueron además semillero de mucho talento Formados en Orlando en 1995 Vendieron más de 60 millones de discos Ellos son Justin Chris, Joey, Lanzi y Jaycee Nuestra cuarta boy band es NC Never seen enough for you You don't wanna lose it again But I'm not like that Al más, al más Quiero irte pintar Hasta que sientas que no puedes más No te hace falta equivocen Yeah, yeah Tell me why Ain't nothing but a morning Tell me why Ain't nothing but a mistake Tell me why Tell me the one Who will make all your souls Ché, corriendo por ti De mi modo doy mil vueltas a tu casa Correndo el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Tiene a mi ventana de luz Se destino más amor Ella mandará Que se te corredor Que lo sol Amanece de una vez Claridad Olvidar Matasón Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa Puede ocurrir el planeta El amor